En la gran red de conocimiento del portal educativo Colombia Aprende, encontramos el catálogo de recursos educativos digitales que ahora se transforma en RedAprende, catálogo de recursos educativos digitales con nuevos beneficios para los docentes y estudiantes. RedAprende es una herramienta que permite el acceso, consulta y descarga de recursos educativos digitales en diferentes formatos como videos, audios, imágenes, textos, multimedia y más para todos los niveles académicos en todas las áreas de conocimiento. Una vez registrado en el portal Colombia Aprende, podrá disfrutar de los siguientes servicios en RedAprende. Descargar recursos educativos, compartir los contenidos en las redes sociales, crear una lista de contenidos favoritos con líneas de tiempo o por temáticas, recuperar información a partir del buscador general y específico, conocer los contenidos destacados, las colecciones nuevas y lo más consultado en la plataforma. Cada uno de los contenidos educativos de RedAprende posee sugerencias de uso pedagógico. Adicionalmente, el catálogo RedAprende cuenta con su propia app, que permite consultar los contenidos educativos de manera offline. ¿Qué espera? Entre y descárguela. Acceda al catálogo de recursos educativos digitales RedAprende. Más de 42,000 contenidos esperan por usted. ¡Juntos nos transformamos! ¡Gracias! ¡Gracias!